Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Quiero cerrar tu cuerpo todo un manuscrito I can see you in my mind Find you with my inner eye Blindfold on, you cannot